A Nuestra Vice Decana Carmen Paz Castro y a Ricardo Herrera, que nos visita desde Buchef, Ingeniería Civil y Director del Citrit. Les damos la bienvenida a esta actividad y para saludar a nuestro invitado y presentarla, dejo con ustedes al Decano Manuel Amaya Díaz. Autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académicos, académicas, personal de colaboración, amigas y amigos. Muy buenas tardes a todas y todos. Junto con darles una cordial bienvenida, quisiera agradecerles por acompañarnos hoy en este ciclo de charlas de la inauguración del año académico. Este año se conmemora en nuestra facultad los 70 años de la creación oficial de tres institutos de investigación, que fue una iniciativa impulsada por el Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Héctor Mardones Restat, en el año 1952. Y que desde entonces ha dado una nueva perspectiva a nuestro quehacer universitario. Me es muy grato presentar en esta ocasión a la ingeniera civil y subdirectora de ONEMI, Natalia Silva, quien nos dictará hoy una charla magistral titulada Desafíos para el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Natalia Silva es ingeniera civil, mención estructura de construcción y magíster en ciencia, mención geofísica de la Universidad de Chile. Asimismo, tiene estudios de postítulo en Planificación para el Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos. En su trayectoria de docencia, Natalia Silva ha participado en nuestro diploma de postítulo en Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres desde el año 2016. De igual manera, es miembro invitada del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile, CITRID. Así como miembro del Comité Asesor Nacional en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIDIGEN. Desde el año 2021, ejerce como subdirectora de Gestión y Desarrollo Estratégico de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, participando y liderando activamente en la modernización de la gestión del riesgo de desastres en nuestro país. El año 2020 fue seleccionada entre las 50 mujeres profesionales de 22 servicios públicos para el programa Red Mujeres Líderes, impulsada por el Servicio Civil, como un importante reconocimiento a su trayectoria profesional y aporte al país. En esta ocasión, se reconocieron los avances que ha impulsado a través de la coordinación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la cual es una instancia intersectorial que ha formulado e implementado políticas nacionales y estrategias de acción dentro de este ámbito. El gran desafío de la ONEMI y del Sistema Nacional de Protección Civil es estar altamente organizado para prevenir desastres, en acuerdo con los tratados internacionales como el marco de Sendai, en el cual los países que se comprometen a mejorar su resiliencia y reducir las pérdidas que ocasionan los desastres. El reporte mundial de riesgo de desastres naturales ubica a Chile en el puesto número 28 de los países con mayor índice de riesgo. A nivel mundial, desde luego, siendo catalogado como una de las zonas más peligrosas para habitar. Ante una de las recomendaciones de Naciones Unidas, luego del devastador terremoto y tsunami del 2010, Chile conformó el 2012 la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, coordinada por ONEMI, siendo un modelo de gobernanza transversal y de gestión preventiva, donde Natalia Silva ha cumplido un importante rol, llevando adelante un trabajo profundo y permanente en acciones de reducción de desastres e incorporando a los distintos sectores e instituciones involucradas. Así, la Plataforma Nacional se ha constituido en el mecanismo de gobernanza más efectivo y representativo que tiene Chile para abordar y trabajar materias afines a la reducción del riesgo de desastre. Nuestra Facultad es miembro fundador de la Plataforma y ha participado activamente en diferentes mesas de trabajo, como la de Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autocuidado. La FAO fue una de las primeras unidades académicas en Chile que acuñó el concepto de que los desastres no son naturales, sino constructos sociales y que su abordaje debe ser transdisciplinario para lograr una verdadera gestión eficaz, reduciendo así la inseguridad territorial y social. Tenemos el privilegio de contar con la académica y vicedecana, la doctora Carmen Paz Castro, como miembro titular en representación de la FAO y con el profesor Jaime Díaz como miembro suplente. Así, con numerosos académicos que apoyan desinteresadamente este trabajo por el bienestar del país. El diploma de postítulo que se dicta en la FAO sobre esta temática presenta un enfoque integral del riesgo de desastres y cuenta con un equipo docente de vasta experiencia y alto nivel académico. Este programa es motivo de gran orgullo para nuestra facultad, que se encuentra muy comprometida en su funcionamiento y en el nuevo programa de Magister en Riesgo que esperamos tener pronto aprobado. Finalmente, quisiera dar las gracias a Natalia Silva por acompañarnos en el día de hoy y como Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, nos encontramos muy orgullosos de tenerla en nuestros cuadros académicos y contar con su permanente presencia y amistad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Decano, por su presentación, sus palabras también. Profesora Carmen Paz, también muchas gracias por esas palabras, ese reconocimiento. En primer lugar, también en nombre de nuestra institución, dar las gracias por el permanente apoyo que la facultad y en general también otras facultades y centros de investigación también de la Universidad de Chile siempre han manifestado la voluntad de colaborar y, como bien decía el decano, de manera desinteresada, poniendo a disposición conocimiento, experiencia, metodología y la rigurosidad también que siempre caracteriza a los profesionales y las profesionales de la Universidad de Chile. También orgullosa de ser exalumna también de esta universidad. La FAU para mí es mi segunda casa después de Buchev también donde me formé. Así que, bueno, la invitación el día de hoy es a compartir un poco, también desde mi experiencia más personal, el tránsito también hacia lo profesional y, en el fondo, también comentarles en qué se encuentra nuestro país en términos legales de la nueva, el nuevo marco legal que reconfigura lo que era el Sistema Nacional de Protección Civil, hoy pasando a llamarse Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres. Para comenzar también, simplemente mencionar un poco qué hace una ingeniera civil en estructuras hablando de estos temas. Eso también siempre me gusta comentar y ayer también conversando con Carmen Paz un poco para preparar la intervención del día de hoy, sobre todo a los estudiantes que nos están escuchando, incluso también a algunos académicos. Comentar, efectivamente, bueno, yo parto mi carrera en el 2001, nunca voy a olvidar, en un recreo que estábamos por ahí en un curso de computación, de repente los televisores todos se prenden, efectivamente había una noticia que conmovió obviamente a todo el mundo, el tema de las Torres Gemelas. Fueron años difíciles, estar en Buchev no es fácil, claramente, bueno, alguno de ustedes quizás conoce, el tema de la ingeniería civil es una carrera súper compleja, siempre fui la primera alumna del colegio, pero llegar a Buchev efectivamente y conocer lo que eran los dos, los tres, y con suerte los cuatro, te pone a prueba, va forjando de alguna manera también el carácter que uno va teniendo, me emociono también de comentarle quizás esos primeros años, pero con mucha fortaleza, mucho tesón, uno va adquiriendo quizás también algunas técnicas también de aprendizaje, de trabajo en equipo, de cómo también, eso es súper clave que a veces uno no lo aprende mucho desde el colegio, según las distintas experiencias que uno pueda tener. El trabajo en equipo, efectivamente, el cómo uno va poniendo y complementando capacidades que todos tenemos de manera distinta para el logro de algún objetivo. Efectivamente, cuando también uno está en clases, a veces tampoco uno mucho valora, porque quizás tampoco dimensiona el cómo el conocimiento que uno adquiere de manera formal en un cierto curso, en un cierto taller, etcétera, en un cierto nivel de formación, cuesta visualizar el cómo eso de alguna manera se va a implementar, cómo lo voy a usar en mi futura vida profesional. Nos cuesta mucho cuando uno está sentado escuchando quizás a un profesor decir, ¿en qué me va a impactar esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? Después, cuando ejerza mi vida profesional. Y eso nos pasa a todos, efectivamente. Terminé mi carrera, el título de ingeniera, y entré a un curso de formación general de sismología. Me encantó el tema de las ciencias de la tierra. Y inicio, obviamente, la tesis del magíster en geofísica. Habían varias opciones, ciencias, tierra sólida, ciencias atmosféricas, etcétera. Y también ya era una preocupación un poco el tener que tomar decisiones respecto de si uno se va formando, especializando en ciertas materias, siempre tener un poco el cuestionamiento de cómo lo voy a aplicar en mi futura vida laboral. Y claramente cuando uno ya va entrando a niveles de formación ya más de posgrado, tanto ya sea magíster o doctorado, o incluso postdoctorado, también quizás alguno de nosotros va sintiendo que la vida profesional puede irse mermando por la especificidad que uno va adquiriendo en temas de formación. También yo pensaba en ese entonces, decía, tuve la oportunidad de... me gané una beca para ir a Alemania, que después la deseché por temas personales. Y uno dice, quizás si vuelvo con 30 años, ¿dónde me inserto? Voy a tener muy poca experiencia práctica y a lo mejor voy a estar en desventaja. Y a lo mejor eso va a ir generando, ir dibujando un camino al mundo más académico quizás, o más de docencia. Son cuestionamientos que quizás muchos de ustedes también han tenido en su devenir y quizás lo van a también ir enfrentando. Así que eso también, quizás un pequeño mensaje en el fondo es a no tener miedo a ir experimentando. Que el camino a veces cuando uno inicia es bien distinto a la ruta que recorre. Y cuando uno mira hacia atrás, digamos, en el fondo uno dice, ¿qué hago siendo subdirectora de gestión y desarrollo estratégico en la Oficina Nacional de Emergencia cuando partí como ingeniera civil? Y me tocaron muchas experiencias. O sea, yo trabajé en la UNEMI el 2009, 2010, me tocó el terremoto del 27 de febrero, tuvo un tremendo desafío personal y profesional en ir en misión al terremoto de Haití como evaluadora estructural. Fue una experiencia tremendamente potente, pero yo creo que mucho más desde el punto de vista humano. Uno se siente efectivamente un grano muy pequeño en todo el mundo, todo el aparataje que estaba tratando de intervenir para que un estado fallido como es Haití efectivamente pudiera recuperarse. Hay muchas experiencias de vida que a uno la van marcando. Sin duda también el tema de ser mujer es complejo también. Hay ciertas disciplinas que están bien marcadas por distintos enfoques o distintas habilidades que se creen más asociadas quizás a un género en particular. No es fácil asumir también cargos quizás de mayor nivel de jerarquía, temas más de autoridad. Hay estereotipos asignados a temas de jefatura que son bastante diferentes a los que quizás modelos que uno pueda ir teniendo. Entonces, en el fondo, cómo se ha ido dando también el desarrollo y la formación es algo bien interesante de poder compartir. Hay muchas experiencias que me gustaría obviamente quizás poder compartir, pero por temas de tiempo también vamos a ir viendo lo que también obviamente les interesa ir conociendo en temas ya más de la disciplina de gestión de riesgo de desastres. En primer lugar, bueno, hay que partir siempre que hablamos de gestión de riesgo de desastres por algo que es bien quizás desde la teoría, que también ustedes yo sé que tienen, además del postítulo, también tienen en sus carreras, en geografía, tienen cursos y tienen también conocimiento respecto de este enfoque. Algo bien interesante de entender cuando uno habla de riesgo, en primer lugar, obviamente ponerle el apellido. ¿Riesgo de qué? En este caso, en el caso también de lo que hacemos nosotros como coordinadores del sistema, efectivamente habla de riesgo de desastres. Para hacer una cabal comprensión o de una manera integral de lo que es el riesgo de desastres, yo tengo que poder caracterizar, ojalá de la mejor manera, ojalá cual y ojalá cuantitativamente, lo que son las amenazas, por un lado, y también por otro lado lo que son las vulnerabilidades, o visto en positivo las capacidades o la resiliencia también del objeto que estoy estudiando, o el objeto que quiero analizar. Ahora, yo puedo tener amenazas, puedo tener población o edificación, territorios, según el sujeto que esté analizando, también vulnerables, pero si no tengo expuestos a esos dos componentes, yo no tengo un riesgo. Entonces es bien interesante también cuando uno empieza a adentrarse en este Sistema Nacional de Prevención y de Respuesta Ante Desastres y uno empieza a hacer el ejercicio de poder situar los roles, las funciones, el aporte, las contribuciones de cada uno de los organismos del sistema. Hay un slide un poco más adelante en donde se muestra también la configuración del sistema. Si yo les pregunto quizás a ustedes si ustedes son parte del sistema, a lo mejor me van a decir no, porque eso es tarea de la ONEMI, o eso es tarea del sector público, o eso es tarea solo de los ministerios. Y lo interesante también que les voy a comentar es que no es así. De alguna manera todos contribuimos desde la sociedad, hasta incluso organismos internacionales en el caso de la gestión de riesgo de desastres en nuestro país. También algo bien interesante es que cuando, también si hiciéramos un ejercicio quizás acá, y hablamos de amenazas, es muy probable que muchos de ustedes siempre tengan en su cabeza, en el radar, amenazas que son de origen natural, principalmente geológicas, que son con las que de alguna manera estamos más familiarizados y también con las que hay mayor conocimiento, mayor caracterización. Sismos, erupciones volcánicas, y otras que pueden ser, por ejemplo, remociones en masa, incluso marejadas, y otras que podemos mencionar también de eventos hidrometeorológicos, por ejemplo. Pero hace un par de años atrás, quizás cuando uno decía las amenazas de origen biológico y sanitario, nos costaba pensar en cuáles. Y lo que nos tocó vivir como pandemia, y nos está tocando vivir y nos va a acompañar quizás por un buen tiempo, también es una amenaza. Por lo tanto, también debe ser abordada desde el punto de vista de una gestión de riesgo de desastres, y no solamente desde un punto de vista sanitario. Vamos a ver también un poquito más adelante algunos conceptos también que tienen que ver con la recuperación y una recuperación sostenible. Entonces, cuando hablemos de amenazas, amenazas también para que tengamos en el presente los distintos orígenes de las amenazas, tanto naturales, biológicas, sanitarias, pero también aquellas antrópicas, con las cuales también las amenazas están en gran medida insertas en nuestro contexto, ya sea geofísico, en nuestro contexto climático, etcétera, en nuestra cultura, también dependiendo del origen. A diferencia de las vulnerabilidades, que también son inherentes, son inherentes a cada uno del sujeto de análisis, como yo les mencionaba, ya sea de una estructura, de una sociedad, de un territorio, de una institución, etcétera. El decano ya lo decía ahí en sus palabras de introducción, los rankings, que en general van saliendo año a año de distintos organismos internacionales en donde nos sitúan como uno de los países con mayor peligro, por un lado, con mayor también en algunos índices de riesgo. En esta lámina que presento, en ese rango de periodos que ahí se mencionan, claramente tenemos un impacto importante en términos del Producto Interno Bruto, y eso principalmente fue considerando el gran terremoto y tsunami del 2010, del 27 de febrero del 2010. Es algo muy interesante que hay que mencionar y es una de las conclusiones que también voy a hacer al respecto, lo sistémico y lo complejo. Complejo es una palabra que justamente implica eso, todas las interconexiones, las interrelaciones de los distintos elementos de una sociedad. Cómo nos impacta, y también cómo cada uno de nosotros, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, cómo un virus, de alguna manera, impactó en todo nuestro quehacer, desde nuestro comportamiento, desde nuestros hogares, temas laborales, temas de salud mental, lo conversábamos hoy día en la mañana, por qué decir de los temas económicos, claramente. Es importante entonces siempre hacer este análisis sistémico, un análisis integral, de lo multidimensional que son los desastres. Importante, obviamente, la diversidad de amenazas que tenemos en nuestro país. Nos faltan simplemente, creo que los huracanes, incluso hemos tenido trombas marinas, así que tenemos de todo tipo de amenazas una gran diversidad, en temas sísmicos tenemos la mayor cantidad de fuentes sismogénicas. Es un país que efectivamente tenemos muchas amenazas de distintos orígenes, y también tenemos alta exposición en términos de infraestructura y de población. En algunos otros países, que a veces uno considera también como referentes, quizás las decisiones de relocalizar son más sencillas o son primeras alternativas ante el riesgo de desastre. En nuestro país es más compleja esa decisión. Tenemos un borde costero, un valle central, y una cordillera, un arco volcánico completamente activo. Entonces es muy difícil, yo tenía por ahí una profesora en algún curso, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde relocalizamos? Entonces claramente cobra mucha relevancia el ordenamiento, la planificación territorial también, que lo vamos a ver en un poquito más adelante. Y lo último modo de contexto también, para conocimiento también de ustedes, cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, que es un tema que se está instalando de manera un poco más masiva hace poco, lo vemos de una manera súper desacoplada de lo que es, por ejemplo, adaptación al cambio climático, de lo que es, por ejemplo, desarrollo sostenible. Nos cuesta mucho también como institución y a través también de nuestras direcciones regionales, nos cuesta mucho el que incluso algunos otros ministerios, el sector público, también entienda que tributan a la reducción del riesgo de desastres, desastres porque no están conscientes de ello. Cuando, por ejemplo, consulto en distintas carteras del Estado, ¿qué han estado haciendo en gestión de riesgo? No, nada mucho. ¿Y con la pandemia qué ha pasado? Ah, sí, hemos reconvertido programas de reactivación para hacer economías más resilientes, continuidad operativa, por otro lado. Eso es gestión de riesgo. Lamentablemente, gestión de riesgo se sigue asociando a respuesta a emergencia. Y por eso es que también muchas veces la tarea de gestionar el riesgo de desastres se visualiza como una tarea propia de la ONEMI. Pero no es así. Gestionar el riesgo de desastres es un devenir que obviamente impacta también en mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación, al menos. Y vamos a ir viendo también cómo está imbricado también con otras agendas de desarrollo sostenible. Quizás ustedes han escuchado la Agenda 2030, los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Han escuchado quizás el Acuerdo de París, la adaptación al cambio climático. La nueva Agenda Urbana, Habitat III, por ejemplo. Incluso acuerdos en términos de derechos humanos o, por ejemplo, la Cumbre Humanitaria del 2016 en Estambul. Y uno diría, ¿qué tiene que ver eso con reducir el riesgo de desastres? Y tiene que ver mucho. El cómo, desde la preparación hasta la respuesta, incluso en la recuperación, cómo se hace en vínculo con las comunidades, cómo se hace con un enfoque pertinente, considerando que son sujetos de derecho. No es asistencialismo. Cómo se hacen las ayudas humanitarias, por ejemplo, pensando en cuáles son las necesidades de la sociedad. Y una vez que la organización de sociedad civil o la red de ayuda humanitaria desaparece del territorio, deja de intervenir, ¿cómo eso queda? ¿Cómo se hace sostenible en el territorio? Entonces, es muy interesante porque de verdad, claramente, nos impacta de alguna manera a todos como sociedad, a todos los elementos. Acá, simplemente, algo que a lo mejor ustedes lo van a conocer mucho mejor que yo desde su formación del territorio, simplemente acá una estadística de cuántos eventos clasificados como desastres o catástrofe hemos tenido. Acá, algo muy interesante porque lo más probable es que para ustedes o para muchos de ustedes una emergencia sea sinónimo de desastro o de catástrofe. Y respecto a nuestro marco legal, eso no es así. Nosotros, en nuestro marco legal, ya el anterior y obviamente el vigente lo ratifica, existen distintas categorías de emergencia. Cuando todas las capacidades nacionales están en disposición para atender un evento en desarrollo es que hablamos de un desastre. Y cuando las capacidades nacionales se han visto sobrepasadas y el país hace un llamamiento internacional es que hablamos de una catástrofe. En estricto rigor hemos tenido pocas catástrofes, aunque ustedes no lo crean. Claramente, el terremoto del 27 de febrero del 2010, los aluviones del 2015, incendios forestales del 2017, han sido una de las últimas o las más recientes catástrofes que hemos tenido como país. Y este, bueno, simplemente un resumen. La presentación obviamente la voy a dejar también para conocimiento de ustedes y aquí hay una línea temporal y es bien interesante también ir viendo cómo están cobrando protagonismo en las últimas décadas aquellos eventos que son de origen hidrometeorológico. y eso también es bien interesante porque, como lo decía la primera o la segunda slide, Chile cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la conversión marco de cambio climático. Somos un país clasificado como altamente vulnerable al cambio climático y eso en el fondo cómo se traduce o cómo se espera hay proyecciones y hay especialistas obviamente en la materia que hablan de que efectivamente se van a intensificar los eventos extremos van a ser cada vez más recurrentes más frecuentes también se han estado corriendo algunas barreras de eventos en que uno esperaría que se sucedieran en ciertas áreas geográficas ahora eso está también cambiando y bueno hay otros muchos otros antecedentes obviamente que también ratifican el efecto también del cambio climático y de ahí la importancia de que la adaptación al cambio climático vaya muy de la mano con la gestión del riesgo de desastres como estrategias ambas y otras más para alcanzar un desarrollo sostenible un desarrollo sostenible entendido como la relación íntima armoniosa de lo social lo económico y lo ambiental simplemente esa era una línea una línea temporal de lo que son los desastres y las catástrofes acá bueno algo ya hemos conversado también lo mencionó el decano en sus palabras cómo Chile ha ido sumándose también a las agendas globales cómo ha ido cómo estas agendas globales han ido marcando pauta también para el desarrollo y gestión de riesgo formal en nuestro país en la parte en la parte inferior se ven algunas estrategias globales desde el 2005 al 2015 el marco de acción de Hyogo hoy por hoy desde el 2015 al 2030 está vigente el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre al que Chile adhirió y digo adhirió y esa es una palabra también bien interesante a diferencia yo no puedo decir que Chile firmó porque no tiene rango legal a diferencia por ejemplo del acuerdo de París que se ratifica incluso en las cámaras simplemente son acuerdos voluntarios por lo tanto eso también es algo complejo de empujar en el país a nivel sistémico estos distintos compromisos que establece el marco de Sendai que finalmente son metas son indicadores de reducción de riesgo de desastres cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres no sé un poco qué genera en cada uno de ustedes ese concepto pero básicamente se refiere a cómo reducimos en un cierto periodo de tiempo mortalidad afectación en salud de las personas bienestar de las personas en términos económicos del producto interno bruto por ejemplo o cómo reducimos el impacto en la continuidad operacional en la prestación de servicios en infraestructura crítica o en servicios básicos también servicios estratégicos para nuestro país y mucho más ya Sendai trae son 38 indicadores que también están vinculados con algunos indicadores de la agenda 2030 y de alguna manera es la métrica en cómo los países que adhirieron a Sendai que son poco menos de 200 países van progresando en reducción de riesgo de desastres todo eso entonces que se ve abajo fue gatillando que en nuestro país se vayan instalando de manera formal ciertos instrumentos con el terremoto del 2010 del 27 de febrero el 2010 fue un año bien interesante desde el punto de vista obviamente nos pasaron muchas cosas claramente lo que más recordamos es el tema del terremoto y tsunami que ya comenté y también tal rescate minero ambas cosas nos ponen en ojo en la mirada internacional pero además estábamos a medio término en la mitad del periodo de implementación de GIOGO por lo tanto pasado estos otros dos antecedentes estos dos hitos en ese minuto el gobierno de Chile solicita a una misión interagencial que se nos evalúe como estábamos en términos de reducción de riesgo de desastre claramente el diagnóstico no fue positivo y la primera recomendación que deja ese trabajo interagencial en el territorio además fue un levantamiento en todas las regiones sobre todo con énfasis en las más afectadas por el terremoto y tsunami la primera recomendación de las 75 que deja ese informe es que Chile debe tener una política nacional de reducción de riesgo de desastres y por ahí por la número 24 o 26 nunca recuerdo cuál es exactamente se sugiere que para que el país cuente con una política nacional haga uso de los mecanismos de gobernanza que sugiere Naciones Unidas Chile es país miembro del sistema de Naciones Unidas y echa mano entonces a las plataformas nacionales de reducción de riesgo de desastres estas plataformas no son no son un software no es una no es una plataforma web una plataforma es una modalidad de trabajo de coordinación intersectorial que en Chile se constituye en el 2012 y es coordinada por la ONEM y hasta la fecha estamos ahora fines de noviembre cumplimos 10 años y esta plataforma nacional hoy por hoy cuenta con más de 200 organismos miembros desde el sector público privado sociedad civil centros de investigación las fuerzas armadas organismos internacionales incluso organismos autónomos y como bien decía el decano en su introducción de manera voluntaria participan se ponen a disposición para trabajar en mesas de trabajo que por un lado formulen la política nacional nosotros tenemos ya una segunda versión de política nacional vigente aprobada por decreto supremo ya hicimos la primera periodo 2014 2018 y ahora estamos implementándola desde el 2019 hasta el 2030 pero una cosa es escribir una política nacional y otra cosa es implementarla y nuestra plataforma nacional y obviamente es nuestro brazo armado como institución para poder también avanzar en los productos que se comprometen en una política nacional de reducción de riesgo de desastres muchos de los cuales han sido instrumentos importantísimos de política pública sin mencionar simplemente dos por ejemplo el primero de ellos fue cambiar la metodología del sistema nacional de inversiones que administra el ministerio de desarrollo social y familia incorporando la variable de riesgo en las mediciones y otra que les puedo mencionar de la cual la profesora Carmen Paz también fue autora intelectual y tengo el orgullo también de haber sido haber participado de ese trabajo el 2016 generamos una metodología de identificación de los factores subyacentes de riesgo a nivel local una metodología pionera reconocida a nivel internacional hemos escrito también algunas publicaciones al respecto porque por primera vez Chile tiene y ya están aplicadas en todos los municipios una metodología que mide vulnerabilidad de manera multidimensional entonces eso es bien interesante porque esta plataforma nacional que a partir del año 2020 ya tiene sus símiles en las plataformas regionales es este mecanismo de coordinación intersectorial que va trabajando en los distintos instrumentos de gestión de riesgo de desastres y hoy por hoy también que la ley establece esto no me voy a detallar mayormente ya lo mencioné el cómo es importante que a nadie a nadie departiendo desde las autoridades no se nos olvide que finalmente contribuir en alguna de estos tres grandes círculos enfoque esferas finalmente contribuye a lo macro que es el desarrollo sostenible de los países y por qué digo también eso que no se nos olvide a nadie porque efectivamente cuando uno también trabaja desde el sector público uno se da cuenta de lo fragmentado de los silos que también tenemos entre los distintos ministerios entre los distintos sectores cómo existen por ejemplo estrategias de protección financiera para un tema pero no considera reducción de riesgo de desastres o lo considera pero de una manera que requiere ser interpretado no es explícito por lo tanto el cómo es necesario que tanto los marcos legales regulatorios la gestión y todo lo que de ahí se desprende tiene que estar integrado el 7 de agosto del año pasado del 2021 todos obviamente sobre todo los funcionarios de ONEMI estábamos muy felices por la publicación de la ley 21.364 que es la ley que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres y crea el futuro servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres que va a ser el sustituto legal de la ONEMI el SINAPRED ya existe a partir del 7 de agosto desde la publicación de esa ley el SINAPRED todavía no existe estamos trabajando en el decreto de fuerza ley que va a fijar su dotación su planta y que va a indicar la fecha en que entra en operación el servicio que esperamos ojalá sea a partir del 1 de enero del 2023 claramente se mantiene nuestro principal rol el principal rol de la ONEMI es ser coordinadores de este sistema pero también se nos agregan varias otras funciones dentro de las cuales yo me atrevería a decir que la más importante y la que tiene más fuerza es la supervisión una supervisión entendida no como fiscalización pues no tenemos potestad ni atributos para tal para tal función de supervigilancia pero si vamos a ser supervisores en términos de ir revisando ir acompañando los procesos de implementación de distintos instrumentos que esta ley define la ley obviamente tiene un gran articulado tiene muchos aspectos pero dos cosas o tres cosas principales que pudiera mencionarles lo primero es que establece estructuras de coordinación que son principalmente los comités para la gestión de riesgo de desastres en fases de mitigación y preparación y en fases de recuperación respuesta y recuperación otro gran tema que define la ley tiene que ver con los instrumentos para la GRD y hay parte desde nuestra política nacional hasta los planes comunales con distintos objetivos distintos enfoques y todos esos instrumentos toda esa planificación la ley además dice que deben ser estar en armonía consonancia y sistematicidad y ese es uno de los principales desafíos que les quiero comentar cómo velamos cómo garantizamos que cada una de las acciones declaradas en cada uno de esos instrumentos que tienen enfoques y alcances territoriales tan distintos entre todo este aparataje de instrumentos desde la política plan estratégico nacional los planes sectoriales los provinciales regionales y comunales guarden armonía guarden esa relación esos hilos esos vasos comunicantes que van a permitir que finalmente se alinee voluntad política temas presupuestarios temas de gestión sectorial etcétera y ese es uno de los principales desafíos también que trae esta ley toca la hebra principal que tiene que ver con esta sistematicidad lo sistémico también que tiene que ser el abordaje para poder implementar estos instrumentos y una tercera cosa que era lo que les mencionaba un tercer aspecto importante que también podemos destacar de la ley ojo acá los que son más quizás más más antiguos o más familiares con la disciplina recordarán que antiguamente la prevención era una de las primeras fases del ciclo la prevención ahora se saca del ciclo y se saca no es porque se le considere poco importante al contrario se releva a nivel de principio es uno de los principios del sistema ¿por qué? porque yo desde que mitigo alerto respondo y recupero siempre tengo que tener en consideración las medidas y el enfoque de prevención cultura preventiva lo decía el decano por lo tanto inspira es un principio que inspira de manera transversal a todas las fases del ciclo del riesgo de desastres aquí voy a comentar un poco lo que también mencionaba al principio ¿quiénes forman parte del sistema? los sistemas obviamente tienen el concepto de fractal ¿cierto? esta réplica este espejo desde la comuna provincia región y lo nacional ¿cómo todos estos actores están relacionados? claramente hay organismos que tienen competencias y mandato en alguna fase del ciclo que no es lo mismo que obviamente algún organismo que por colaboración o porque quiere contribuir pueda aportar al sistema entonces eso hicimos un trabajo el año 2020 de conceptualización del sistema y pudimos definir ciertas clases como de filiación por decirlo de alguna manera claramente cuando yo ya tengo un primo en quinto grado casi no lo conozco mi relación de consanguinidad es más lejana mucho más distante pero mis primeras mis papás mis abuelos etcétera claramente van a tener una responsabilidad conmigo no es si quieren o no quieren no es voluntario de alguna manera esa idea también la fijamos en esta conceptualización para poder describir lo que son los organismos de base los organismos de soporte y los aliados estratégicos y por supuesto que al centro están nuestros usuarios beneficiarios donde por supuesto también está la ciudadanía ciertas empresas etcétera hay varios que están descritos ahí algo bien interesante que también quisimos reflejar en la relación bidireccional a través de estas líneas segmentadas de estos anillos que ustedes ven ahí dando la sensación de que son permeables los productos y servicios de la ONEMI y de algunos otros organismos del sistema no pueden ser impermeables a la percepción o a los resultados o a los impactos entre ellos entre los usuarios entre los otros tipos de organismos tiene que haber una retroalimentación y un concepto de mejora continua para incorporar eso en nuestros procesos procedimientos etcétera y también usar el concepto muy trillado hoy por hoy de lecciones aprendidas tenemos acá simplemente mencionar lo que también ya lo comenté en extenso pero simplemente comentar cómo de alguna manera también se establece una cierta jerarquía entre los instrumentos de gestión desde una política nacional hasta obviamente los últimos instrumentos en términos más operativos y en un alcance mucho más local cómo se emplean las capacidades y cómo se por supuesto primero cómo se desarrollan cómo se complementan y cómo también se emplean no sólo en respuesta sino que también en las fases de mitigación y preparación en el ex ante algo también bien interesante quizás y para ir ya ir cerrando de Sendai si recuerdan que les hablé del marco de Sendai Sendai habla de cuatro ejes prioritarios cuando nosotros construimos formulamos la nueva política nacional que empezamos por ahí por el 2017 la profesora Carmen Paz activa también en ese trabajo de formulación de esa política tomamos Sendai pero claramente Sendai es un referente junto con otros más y también por supuesto es un referente fue considerado en la formulación el proceso resultante de la aplicación del primer plan estratégico teníamos que de alguna manera recoger eso e ir tratando de cerrar esas brechas el primer eje de Sendai y por consecuente también de nuestra política nacional habla de la comprensión del riesgo de desastres el segundo eje habla del fortalecimiento de la gobernanza acá me voy a detener porque es bien interesante también el cambio que se dio cuando pasamos del marco de acción de Hyogo al marco de Sendai Sendai no es un marco de acción tiene un carácter mucho más político estratégico y es súper interesante también ese cambio porque de hecho el primer principio que se establece en Sendai es el rol el deber del Estado de reducir el riesgo de desastres también que está muy en sincronía por supuesto con nuestro artículo 1 de la actual constitución también el rol del Estado en términos de la protección de vidas personas medioambiente etcétera Hyogo el primer eje de Hyogo era el fortalecimiento de la institucionalidad claro 2005 este tema era poco conocido y ahora si ustedes se fijan y pudiéramos hacer una especie de pareo de ejes ahora podríamos decir ah mira el más parecido es el segundo bajó bajó de nivel y no no es que haya sido no es una lectura así de sencilla sino que tiene al menos dos aristas lo primero ya no habla de institucionalidad 2015 ya se reconoce con Sendai que las institucionalidades ya están más o menos asentadas pero en individualidades por lo tanto el desafío que establece Sendai es a de aquí al 2030 avanzar en una gobernanza y la gobernanza es esta interrelación un poco tridimensional quizás ni siquiera es bidireccional entre todos los actores y componentes de la sociedad del Estado y aparece uno primero en el top de los ejes que es la comprensión del riesgo de desastres la comprensión claramente y aquí aquí es muy importante también el rol de ustedes los estudiantes por supuesto también de los académicos toda la formación que hacemos la percepción del riesgo formación difusión divulgación todo eso nos permite comprender que es más que entender y eso es completamente un ejercicio que podemos hacer desde nosotros como individuos con nuestra familia nuestros trabajos etcétera voy a retomarlo en la última slide de cierre tercer eje prioritario Sendai hablaba de invertir en reducción de riesgo de desastre en resiliencia nosotros quisimos agregar una palabra un concepto no menor debo poner fuerza en planificar para que la inversión sea coherente y necesito invertir en medidas un concepto que se llama medidas estructurales y no estructurales también no toda me tocó también ahí cuando tuvimos que hacer la metodología de los factores subyacentes que les comentaba en los municipios muchas veces cuando uno se acerca a aplicar esta metodología lo primero que piensan o alguna de las primeras reacciones es poder conseguir fondos para financiar obras de mitigación lo duro lo ingeniería lo estructural por supuesto que aporta por supuesto que sí pero hay muchas otras iniciativas y gestiones que son más blandas más de cohesión social más de formación más de difusión más de trabajo preparación comunitaria etcétera igualmente importantes el cuarto eje habla de proporcionar una respuesta eficiente y eficaz prepararnos para una respuesta eficiente y eficaz es decir como yo trabajo en el ex ante planificando coordinando conociéndonos sabiendo qué capacidades tiene tal y cual de componentes del sistema para que cuando ocurra una emergencia no improvisemos tengamos eso de alguna manera ya establecido estandarizado protocolos procedimientos lecciones aprendidas muchas cosas que ya les mencioné el último eje de nuestra política que la verdad fue una separamos el cuarto eje de Sendai que era respuesta eficiente y reconstrucción y nosotros separamos el cuarto de Sendai en dos para tener nuestro quinto eje de la política y nosotros quisimos ir más allá pusimos recuperación sostenible y una recuperación no es sólo una rehabilitación ni una reconstrucción no es física no es meramente física no es reinstalar no es reparar claro que sí pero no es el único componente lo físico y de ahí viene también el tema de la multidimensionalidad el multinivel también desde lo social lo económico lo ambiental los modos de vida temas patrimoniales hay temas de comunicación de riesgo que también lo hemos visto muy fuerte ahora en la pandemia la importancia que cobra para la comprensión de un riesgo y para poder recuperarnos también eso es muy interesante y también estamos trabajando desde la política nacional para trabajar en un lineamiento de una futura política de recuperación sostenible acá simplemente también siempre me gusta cerrar con un juego un poco de palabras que también los invito a poder aplicarlo y sin duda cada uno de nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria en cada decisión que uno toma desde la más doméstica hasta la más estratégica uno siempre tiene que entender a lo que me estoy enfrentando conocer mi entorno mirar observar si yo no comprendo va a ser muy difícil poder dimensionar soy capaz no soy capaz me enfrento qué tipo de escenario tengo si no dimensiono va a ser difícil poder hacer algo con ello gestionarlo y la gestionen sobre todo en este contexto de gestión de riesgo de desastres su fin último es la reducción del riesgo de desastre reducir nuestros impactos cómo nos afecta y por último comentar algo que también de lo cual yo soy testigo una de las primeras hogares una de las primeros lugares en donde se acuñó el tema de que los desastres no son naturales es acá es la facultad de esta facultad de la Universidad de Chile los desastres no son naturales las amenazas pueden ser de origen natural un desastre es un resultado es un constructo social por qué ocurrió un evento una emergencia y por qué también son tan generan eventos consecuencias tan diferentes por ahí hace algunos años se decía que los desastres eran lo más democráticos porque a todos nos golpea un sismo no hace diferencia no hay una frontera y justamente con el tiempo hay varias reacciones justamente con el tiempo se ha ido dando cuenta que sí a todos nos golpea pero tiene consecuencias súper diferentes y ahí la importancia de los factores subyacentes lo que está de base que es lo que condiciona el por qué pueda tener un impacto diferente en un sujeto que en otro y esto es muy interesante es una frase que mencionó el secretario general de Naciones Unidas en el 2019 y comenta cito textual si tuviera que seleccionar una oración para describir el estado del mundo diría que estamos en un mundo en el que los desafíos globales están cada vez más integrados y las respuestas son cada vez más fragmentadas y si esto no se revierte es una receta para el desastre por lo tanto la invitación es ante los riesgos que son ya sabemos que son sistémicos como una pandemia nos afecta en nuestra vida diaria en nuestros modos en nuestros modos de vida como un sismo genera una remoción y como eso genera un seiche o un tsunami como una una erupción genera desprendimiento de capas cobertura de vegetación y eso afecta modos de vida es sistémico distintas escalas pero es sistémico por lo tanto uno de los grandes desafíos de esta ley es a no fragmentarnos sino que a atenderlos de una manera articulada y en coherencia esa es la presentación muchas gracias a todos por la atención ahora sí gracias profesora por su presentación y vamos a aprovechar que esté en el podio porque hay una pregunta que llegó por las redes sociales dado que la actividad se está transmitiendo en vivo y aprovechamos entonces de hacerla antes de que se retire dice don Ricardo Vilaró un gusto escuchar a Natalia muy buenos avances en la gestión de riesgos de desastre en Chile mi pregunta es ¿cómo evalúas el avance a partir de los diagnósticos realizados de la generación o construcción de infraestructura resiliente? interesante pregunta efectivamente bueno el tema de infraestructura resiliente es un concepto y es un enfoque que también se está utilizando mucho a nivel mundial se han generado harto de espacios multilaterales también para ir avanzando en la materia yo me atrevería a decir que hay sectores que han avanzado más algunos vinculados por ejemplo a la prestación de servicios básicos tema sanitario el tema eléctrico pero nos falta avanzar en otros en poder hacer también ese análisis quizás como de la cadena de suministro también y la dependencia de unos versus otros o con otros más bien y también en poder ir avanzando por una parte también en ir construyendo quizás métrica poder ir haciendo indicadores construyendo indicadores hay hartas propuestas que se han hecho y que se están utilizando también en otros países del mundo medir índices índices de resiliencia de infraestructura incluso se ha pensado en colocar sellos no sé si ustedes han escuchado por ejemplo ahora el tema del sello COVID en el sector turismo que garantiza que se están prestando cierta un nivel de servicio que de alguna manera resguarda posibles contagios etcétera se ha pensado también y hay una apertura digamos a este diálogo de poder quizás ir incorporando estos criterios de resiliencia de una manera súper concreta que permitan ir transmitiendo en distintos rubros el cómo ante determinadas amenazas o ante determinadas crisis la infraestructura y por sobre todo la infraestructura es el servicio que presta esa infraestructura o ese equipamiento se garantiza y se resguarda o se mantiene se trata de trabajar en los menores tiempos de recuperación para que efectivamente no impacte en nuestra vida en nuestro quehacer eso por un lado y yo creo que también bueno el otro avance que lo alcancé a comentar muy breve que tiene que ver con el sistema nacional de inversiones el cómo generamos conciencia también con el sector privado ahí las alianzas público-privadas son súper relevantes porque en general se puede tender a pensar o se desincentiva incorporar medidas de mitigación en ciertas infraestructuras expuestas a ciertos riesgos o a ciertas amenazas porque obviamente uno tiende a pensar que eso encarece encarece una construcción encarece una obra por ejemplo pero ahí viene el desafío de poder hacer y es algo que también nos falta mucho como país poder cuantificar lo que invertimos en mitigación y en preparación porque nos es más fácil cuantificar cuánto gastamos en respuesta y reconstrucción pero si no podemos tener esta cifra nunca vamos a saber estos dividendos de esta resiliencia y eso es súper importante también que podamos avanzar como país en esas métricas de cuantificación sobre todo cuantificación económica yo creo que eso podría ser un incentivo interesante de avanzar en distintos rubros de manera más transversal gracias profesora si hay preguntas del público entiendo por ahí profesora María Victoria Soto gracias María por la interesante de la presentación el último tema de lo económico fundamental que se aleje a través de lo económico eso es recuperar es mejorar la enfermedad es tanto que es mejor prevenir y mitigar pero esta pacificación no la tenemos pero Natalia mi pregunta es la pacificación que es una que se dice morfología que es un ramo muy bajo desde el punto de los procesos naturales y por lo tanto deriva en la amenaza una pacificación que habló de algunos morales y mi pregunta es ¿no es estudiar de geografía que no solamente tiene morfología sino que tiene en toda la suponía social y financiera económica por lo tanto tiene una mirada general del territorio yo lo estoy estimulando ¿cierto? a que este nuevo cuerpo legal va a llegar en un momento a los gobiernos locales totalmente a los municipios y por lo tanto debiéramos pensar que estos estudiantes debieran estar trabajando en la municipalidad en la oficina de desastre no sé cómo se llamará cómo va cómo va esa gestión Natalia cómo va la concreción concreta de esa gestión con un nombramiento con cargo con instrumentos con rubricas con trabajos que se tiene que hacer a nivel comunal me imagino que es a nivel de las comunas ¿cierto? perfecto muchas gracias por la por la pregunta súper interesante yo dentro de los instrumentos para la gestión de riesgo de desastre la verdad que cometí quizás un error porque les mencioné sobre todo lo que tiene que ver con planificación desde la política hasta los últimos planes pero no les comenté de dos instrumentos que quizás para ustedes son los más importantes que tiene que ver con los mapas de amenaza y los mapas de riesgo importante ¿por qué? porque para la caracterización de la amenaza sin duda que se requieren estas competencias estas habilidades que son técnicas disciplinas súper duro mucho cálculo mucha modelación muchos escenarios para avanzar hacia la comprensión y hacer estas caracterizaciones esta visualización en un mapa finalmente de lo que es riesgo claramente se requiere lo que también mencionaba el decano en la introducción el enfoque multidisciplinario y eso también es algo que a lo mejor les puedo también comentar cuando yo partí en el área de geofísica y sobre todo en el área de sismología comillas era muy mal visto que uno tomara temas sociales porque me estaba saliendo un poco de lo que es la ecuación de Fourier y Ricardo me va a entender de lo duro de la matemática duro de las transformadas etcétera todo un mundo súper complejo pero yo creo que ese ha sido uno de los principales avances sobre todo y me siento muy orgullosa de ello porque efectivamente creo que la Universidad de Chile ha sido también una de las principales pioneras en avanzar en esa transdisciplinariedad la pobreza por ejemplo es uno de los principales factores subyacentes de riesgo y para yo poder caracterizarla voy a necesitar sin duda geógrafos por ejemplo sin duda sociólogos antropólogos hay todo un tema hay muchas disciplinas se ven tocadas en esta materia por lo tanto eso es en primer espacio la oferta digamos laboral para ustedes se abre y se formaliza y encuentra sustento también con esta ley los municipios también van a tener la responsabilidad de generar sus respectivos planes planes de reducción de riesgo de desastre y planes de emergencia hoy por hoy hay algunas estimaciones que del orden de los 40% de los municipios ya cuenta con unidades o al menos con encargados de gestión de riesgo de desastres o afines entiéndase afines encargados de operaciones encargados de emergencia encargados de protección civil y algunos cada vez más departamentos de gestión de riesgo de desastres la ley en un artículo que de hecho es transitorio y es transitorio con intención establece que el programa un programa para la GRD que va a empezar a administrar el servicio prontamente tiene que apuntar a contribuir con los municipios para que los municipios puedan cumplir con sus obligaciones legales y uno de esos principales aspectos es que puedan los municipios dotarse de equipos para poder hacer sus planes y como bien lo dije al principio no solo es formularlos es implementarlos que ahí también viene un gran desafío y ahí obviamente todo el trabajo también quizás de ustedes desde las carreras va en contribución también a los municipios los gobiernos locales son sin duda uno de los más importantes también en esta ley es el primer eslabón de toda esta cadena de todo este ciclo de gestión y bueno el tema del enfoque tanto en la caracterización de la amenaza como de los factores subyacentes y por otro lado también un simple mensaje de crean en ustedes en el sentido de la formación que entrega sobre todo la Universidad de Chile entrega capacidades no solo duras sino que también blandas yo que soy una ingeniera civil soy un bicho súper extraño he trabajado en temas de pobreza temas de migraciones y eso no es porque yo sea extremadamente inteligente ni nada sino que creo que son habilidades para la vida como se dice que claramente esta Universidad las entrega de una manera súper fuerte nos forja también en ese sentido así que también un llamado a que la formación que ustedes tienen sientan orgullosos de ellos no duden de esas capacidades y sin duda ahora también el tema de la ley si a alguno de ustedes les interesa les puedo dejar obviamente mis correos etcétera información adicional para que conozcan todo lo que trae la ley todas las obligaciones y desde arriba hasta el último encargado de emergencia de los municipios que sin duda también hay que salir a apoyar a acompañar no solo a supervisar sino que a acompañar en los procesos de formulación y de diagnóstico sobre todo bueno yo más que pregunta quiero hacer un comentario Natalia en primer lugar agradecer a todos los que vinieron hoy día tenemos mucho público y además de los que están viéndote por streaming para nosotros esto es un motivo de mucha alegría el interés que se está forjando por esta temática en nuestro país y en nuestra universidad y en nuestra facultad antes del 2010 yo me sentí bastante sola en estos temas y realmente era un bicho raro en esta facultad que está como tratando de llevarlo adelante pero el remesón del terremoto también nos tocó fuerte en nuestras digamos individualidad y en nuestro también trabajo como equipo y hoy la universidad y nuestra facultad ya está llena de especialistas y ya de no tener nada y de partir con una asignatura electiva ahora tú sabes tenemos diplomados estamos creando un magíster tenemos nuestro programa Citrid es increíble el avance y ese avance se ha replicado también en la UNEMI aquí como en pocas oportunidades uno ve una relación muy directa entre la teoría y la práctica y ninguna de las dos puede avanzar sin la otra sin la compañía de la otra por eso yo me siento muy afortunada del trabajo continuo que me ha permitido hacer la Oficina Nacional de Emergencias y quisiera decir para los que conocen menos a Natalia que Natalia aunque ahí la vemos chiquitita ¿cierto? como con su voz suavecita es en gran parte la forjadora de todos estos cambios y es algo muy importante porque los cambios han sido hechos de una forma muy profunda pero también muy asociado a lo que es la Universidad de Chile o sea con un respaldo intelectual muy fuerte entonces eso para nosotros como país es un tremendo orgullo el saber que no es que solo estemos siguiendo los principios de Sendai sino nosotros estamos siguiendo el avance del estado del asunto estamos siguiendo el avance en el conocimiento de lo que realmente significa y cómo se forja el riesgo de desastre entonces es como homenajearte un poco Nati de que esta ley las políticas la plataforma tú estás detrás de todo eso así que muchas felicitaciones por el trabajo que has hecho y ahora se viene un momento muy o digamos un tiempo de muy difícil la instalación de todo lo que Natalia nos acaba de presentar porque si bien las capacidades nacionales están instaladas cuando vamos al nivel local estamos lejísimos lejísimos de poder hacer real gestión del riesgo desde el análisis del conocimiento que no existe hasta el poder trabajar en todo este ciclo que tú le llamas la Natalia le llama ciclo yo le llamo espiral ahí tenemos una diferencia en la conceptualización me da mucho miedo hablar de ciclo porque es como algo que no se ha terminado nunca sin embargo tenemos que pensar que esto se tiene que mejorar y nosotros hemos visto somos testigos con todos los que trabajamos en el tema de que cuando llegamos a trabajar a los municipios verdad en todo el país no existe prácticamente nada no existe cartografía no existen bases de datos no existen profesionales preparados para enfrentar esto entonces se vienen estos años siguientes el tremendo desafío de que estas modificaciones de la ley que no es una ley cualquiera sino que es una ley que cambia nuestro paradigma el paradigma de enfrentar este tema en el país se puede hacer realidad y para nosotros como Citrid como Facultad de Arquitectura es un desafío y estamos muy interesados en aportar en lo que podamos cierto a que esta instalación resulte y realmente contribuya a reducir el riesgo del lugar donde el riesgo surge y se sufre que es en las comunidades locales así que muchas gracias Nati y muchas felicitaciones sinceras por el trabajo que vienes haciendo en todo este tiempo muchas gracias gracias Zecana llegó un saludo también por redes sociales que vamos a leer muy buenas tardes saludar a Natalia y felicitarla por el arduo trabajo realizado en ONEMI y en el país estudié geografía en la FAO estamos hablando de FCO DOR o algo así le doy el nombre y hoy en día me desempeño como profesional encargado de gestión de riesgo de la municipalidad de San Pedro de Atacama comentar que estamos trabajando activamente en llevar la ley 21.364 a la práctica y entre los instrumentos contamos con planes de emergencia comunal y planes específicos de emergencia por variable de riesgo desarrollados en conjunto con ONEMI y en constante actualización esperamos poder realizar un convenio con la universidad en pro de traer profesionales a nuestra municipalidad que puedan aportar a las soluciones que la comuna requiere saludos bueno no sé si hay una última pregunta y concluimos Diana conviene que esté por aquí para que lo escuchen desde las redes sociales no gracias Natalia y también como dijo Carmen Paz que también ella ha sido pionera en el tema de riesgo también hay una moda constantemente en distintos lugares te llegan invitaciones y bueno yo quería hacerte como una pregunta bien desde la desde el trabajo que yo tengo con campamento y de lo que las comunidades transmiten cuando lo erradican ¿cuál crees tú que es como uno de los desafíos en cuanto a la relocalización de muchas familias que están habitando en zonas de riesgo aluvionales por ejemplo pero que el propio Estado a veces entrega subsidios en zonas con otro tipo de riesgo entonces creo que también para nuestros estudiantes de geografía también para nuestros estudiantes de arquitectura y diseño de la facultad es un tema no menor respecto a cómo cuál es la escala respecto a cómo el urbanismo la geografía comprende el riesgo de desastre porque hoy día nos damos cuenta todos que el riesgo por límite urbano está a una cuadra donde yo vivo entonces ¿cómo crees tú o qué llamado podríamos hacer a una comprensión distinta de la escala del riesgo de desastre? ¿qué desafíos crees tú que impone no solo la ONEM sino que al Ministerio de Obras Públicas al MIM Bolserio etcétera los municipios evitar el traslado de riesgo a otro riesgo y nada yo quería poner énfasis en lo que tú dijiste respecto al diseño acá tenemos una facultad que ha ido aportando al diseño tú misma a los diplomas pero a veces también uno aprende de las comunidades y hablo aquí de las comunidades inmigrantes por ejemplo colombianas y quería poner solo énfasis en eso Natalia que tú dijiste hay formas de diseñar la reducción del riesgo o la prevención más económica entonces ahí me parece fundamental lo que tú dijiste respecto a la mitigación y evaluar el costo que probablemente es menor al que uno sospecha y la última ¿qué actor crees tú que es el más difícil de derribar? porque yo te escuchaba y decía viene la pelea fuerte con el MOP o con el Ministerio de Obras Públicas o con el Ministerio bien en Nacional eso como a modo copucha eso muchas gracias excelente Natalia voy a tratar de ver si retuve los tres temas súper complejas las preguntas súper complejas claramente no sé si tenga las respuestas para ello pero también desde mi opinión bueno claramente el tema de los campamentos asentamientos irregulares o tomas o según se denominen porque también hay toda una denominación súper propia hay de un arraigo bien importante es complejo sumado al tema de déficit habitacional que también estamos viendo ahora recientes estudios que eso lo ratifican sin ser especialista obviamente en esa materia de lo que yo he escuchado me ha tocado digamos compartir también con ministerios más sectoriales que también están vinculados a la materia creo que el trabajo ahí fuerte pasa por temas de medidas de mitigación no estructural el tema de cómo se hace preparación comunitaria con ellos hay hartos programas de preparación comunitaria que también la UNEMI ofrece y también otros organismos del sistema la división de organizaciones sociales FOSIS hay todo también hay varios trabajos que son de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en gestión de riesgo también con comunidades en condiciones más vulnerables yo mencionaba por ahí un tema que tiene que ver con antes del empleo hay que tener conocimiento de las capacidades y creo que eso es algo súper que tendemos a minimizar la importancia que eso tiene cuando una comunidad se conoce en términos de cuáles son tus capacidades pero también son tus vulnerabilidades puede poder hacer este como mapa de actores este juego un poco de roles quién va a tomar ciertos roles con qué capacidades y eso sin duda ayuda a este concepto de tejido de entramado social que sin duda aporta la resiliencia es altamente probable a mi parecer que si están obviamente en zonas de amenaza muy expuestos y de ahí me paso al tema de migraciones pero altamente expuestos se complejiza incluso para los organismos de respuesta lo veíamos hace un poquito muchas veces los mismos los vehículos de emergencia muchas veces no pueden acceder a ciertos lugares donde pueden haber por ejemplo incendios estructurales por lo tanto ahí creo que cobra mayor importancia aún el tema de las capacidades internas de la preparación comunitaria como ellos trabajan y se preparan en caso de tener que responder eso creo que sería como lo primero que resaltaría y el cómo también se coordinan o se articulan de una mejor manera y de una manera un poquito más formal con otras entidades como lo decía con sociedad civil e incluso también por supuesto que con el municipio que es clave un actor relevante con el tema de los migrantes creo que es otro ingrediente más otro pelo más a la sopa como decimos de manera poco diplomática digamos porque se complejiza bastante yo hace un tiempo cuando partimos con el diseño de la encuesta de los factores subyacentes tuve una reunión con la en ese entonces la jefa la directora del servicio en ese entonces Departamento de Extranjería y Migraciones hoy Servicio Nacional de Migraciones y me acuerdo de haberle preguntado ¿cómo usted evaluaría qué criterios o qué atributos tú pondrías para poder decir que los migrantes son más vulnerables? y me decía cosas bien interesantes porque efectivamente la gran mayoría de los migrantes vienen en una edad altamente productiva tienen una fuerza como de tarea altamente en general son jóvenes en un rango de edad bien joven por lo tanto ella relevaba las capacidades más que las vulnerabilidades y las vulnerabilidades me decía vienen dadas de manera como exógena porque ella me hablaba por ejemplo el tema de la percepción de riesgo muchos de ellos viven en otros contextos en donde claramente están expuestos a otras amenazas por lo tanto nuestras amenazas las que estamos los connacionales de alguna manera estamos un poco más acostumbrados que incluso hay a veces uno se ríe surgen memes digamos en las redes sociales etcétera de como la escala de sismos en Chile en el fondo si corremos no corremos eso es casi una broma entre nosotros los chilenos pero como ellos y recuerdo un trabajo que hizo CIGIDEN hace muchos años otro centro de investigación que nos comentaban que ellos dibujan por ejemplo huracanes palmeras entonces como hacemos y apelamos a la comprensión del riesgo que era lo que yo mencionaba y algo súper importante también lo que más afecta en general a las comunidades migrantes es que pierden su tejido pierden pierden sus nexos sus conexiones también familiares este tema de complementar capacidades del apoyo mutuo se pierde está más debilitado y otra cosa súper importante es el tema de las barreras idiomáticas y una cosa es traducir y otra cosa es adaptar yo no saco nada de hecho también eso fue una experiencia que viví con esta experiencia de los factores subyacentes que les contaba porque nosotros podemos tener varios programas de trabajo comunitario por ejemplo pero no se trata de tomarlos y traducirlos se trata de ver cómo les hace sentido de acuerdo que cómo son pertinentes para ellos para su realidad sociocultural yo creo que eso puede ser como de los principales aspectos y la tercera pregunta bueno ahí es complejo claramente hay que hacer un trabajo como bien decía Jasna en temas de bienes nacionales hay un tema también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que ahora por ley también hay un artículo en la ley que ellos tienen que hacerse cargo de la administración de los barrios transitorios de emergencia es un nombre muy malo porque habla de los barrios de protección de emergencia o de desastre es un nombre que quedó muy mal nos quedó un nombre feliz digamos en la ley pero claramente el cómo también pasamos obviamente eso es en temas de barrios que se configuran después de una emergencia que es distinto a la figura de los campamentos pero cómo en ese trabajo creo que también se puede generar y creo que es súper importante el tema de las alianzas público-privadas también porque también los campamentos de alguna manera también se disponen en ciertos lugares porque las soluciones o la oferta habitacional los priva quizás de alternativas o de otros alcances en temas de transporte entonces el cómo también tratamos de manera sistémica de garantizar que las condiciones para que puedan trabajar puedan tener acceso a los servicios básicos educación etcétera se brinden sin obviamente hacer uso de manera irregular del territorio y ahí también creo que cobre importancia el tema público-privado eso yo creo que en general para no extenderme más muy bien agradeciendo al público presente y a nuestra invitada Natalia Silva en su presentación esperemos fin a esta actividad y despedimos a nuestra invitada con un aplauso gracias a todos gracias a todos por ver el video y despedimos y despedimos Gracias por ver el video.